La Junta de Andalucía cree que el October Tour de Bejer tendrá un impacto económico de unos 10 millones de euros en toda la provincia. Esa es la estimación que ha realizado la delegada territorial de turismo María Jesús Herencia durante la presentación de este evento que se va a celebrar en la Dehesa de Monte en Medio del 6 al 10 de octubre y que acogerá el Campeonato de España de Saltos de Obstáculos de Hípica, así como la Copa de Naciones. La representante de turismo ha destacado que la provincia de Cádiz cuenta con las mejores instalaciones de Europa y acoge los más prestigiosos torneos hípicos, como el Tour de Otoño, al que denomina como un evento deportivo de primer nivel que va a centrar la atención del caballo a nivel internacional. Ha remarcado que Bejer es uno de los destinos más deseados para las competiciones hípicas y proporciona a la región una gran proyección ante un turista de primer nivel. Esta cita, añadió, es una seña de identidad de la comarca de La Janda que añade diversidad y amplía su oferta turística. La presidenta del Comité Organizador de la Dehesa de Monte en Medio, Teresa Blázquez, ha detallado que tendrá en lugar cuatro semanas de concurso nacional e internacional, explicando que la primera semana se desarrollará el Campeonato de España, la primera vez que se celebra en La Dehesa y las tres semanas siguientes la competición a nivel internacional. Blázquez ha precisado que el Tour reunirá 1.500 caballos y alrededor de 250 jinetes, entre los que se encuentran varios top del ranking mundial, como Manuel Fernández y Eduardo Álvarez. La provincia de Cádiz cuenta seguramente con las mejores instalaciones de Europa, donde acogen los más prestigiosos torneos internacionales hípicos, lo que la ha convertido en un foco de atención para los aficionados. Bejer y su entorno es uno de los destinos más deseados para la práctica de los deportes hípicos. Y ello proporciona a nuestra región una gran proyección internacional ante un turista de alto nivel, lo que justifica por sí el apoyo que desde este Gobierno andaluz y de la Consejería de Turismo queremos expresar a este evento y a sus organizadores y participantes. Estas citas deportivas son una seña de identidad de la comarca de las Andas, que añade diversidad, enriquece su oferta turística y la proyecta internacionalmente. Yo no voy a hablar de la prueba, para eso están aquí los organizadores, pero decir que para Andalucía esta competición es un gran escaparate para proyectar la marca turística andaluza ante una audiencia de millones de espectadores que lo siguen por los distintos medios de comunicación, junto con todos los equipos que acompañan a los inetes y la repercusión mediática que significa. El tour tiene un importante impacto económico y turístico en la zona de la provincia de Cádiz. Se estima en unos 10 millones de euros, en la creación de 700 puestos de trabajo entre directos e indirectos y una audiencia de unos 800.000 telespectadores y más de 950 horas de competición retransmitida. El que viene al torneo o lo ve a través de los medios de comunicación conoce un entorno perfecto para la práctica del deporte y también para el ocio. Andalucía ofrece condiciones climáticas que permiten la práctica de este tipo de deporte durante todo el año, pero además al celebrarlo en otoño estamos contribuyendo a distribuir el tiempo de flujo turístico, logrando una mayor sostenibilidad en la industria turística y la desestacionalización del empleo, una vez acabada la temporada alta del turismo. Eso es lo que pretendemos conseguir desde la Consejería de Turismo, mantener el turismo durante todo el año.